Universitarios en Tlaxcala reconocen que la beca Los Mejores Mil, anunciada por el gobierno del estado como parte del sistema estatal de becas, es una gran oportunidad de mantenerse en una licenciatura o ingeniería. Pues al final de cuentas nos impulsa mucho al estudio y pues se me hace una muy buena oportunidad tanto para nosotros como para los demás alumnos. De acuerdo con los jóvenes, el estímulo económico mensual de 3 mil pesos para hombres y 3 mil 500 para mujeres les impulsaría a esforzarse más en sus estudios. Claro, pues me parece muy bien ya que nos motiva a seguir estudiando, echándole ganas y aparte es un buen apoyo económico, no solo para nosotros sino para nuestros padres que nos apoyan. Para la economía familiar, esta beca también significa un respiro para redireccionar los gastos escolares. Sí, es una ayuda muy importante para nosotros que estamos estudiando y pues también a las personas como yo que trabajamos pues es muy importante porque nos libera a veces de unos gastos que tenemos y pues nos apoya mucho en la escuela. En breve la Secretaría de Educación Pública del Estado presentará a detalle en todas las universidades públicas y privadas en Tlaxcala las bases de la convocatoria para poder acceder a la beca Los Mejores Mil. Adam Morales, Abra Noticias.